...a Noelia, porque nos trae desde el Este una historia de una universitaria, de una persona con discapacidad visual, que presentó su trabajo final, su tesis, en braille, para la Universidad Nacional del Este, y toda una innovación que también el sistema universitario paraguayo se adecue a las condiciones de discapacidad de sus diferentes alumnos. Noelia, buen día. Buen día, Santiago, compañeros a la audiencia de La Lupa. Estamos hablando de Leila Luján Ramírez Pedroso, una joven que concluyó la tarea de ciencias de la carrera, digo bien, de ciencias de la educación, y presentó su trabajo final de grado totalmente en el sistema braille, atendiendo a que ella es una joven con discapacidad visual parcial, y el trabajo, el título de la investigación, justamente se basó en inclusión de personas con discapacidad visual en una institución de gestión pública en Ciudad del Este. Desde la universidad mencionaron que este es un trabajo de investigación inédito, tanto en la zona como a nivel país. La universitaria recibió justamente que está feliz por aportar con materiales para personas con discapacidad visual, y demostrar que existen condiciones para que las personas que tengan esa condición puedan seguir una carrera universitaria y también conseguir a partir de ahora materiales que existen también en Ciudad del Este, si bien con sus limitaciones, un centro de atención para este sector de la población. Pidió a las personas que no se limiten y que la inclusión se somente con acciones. Este trabajo desarrollado por Leila está a disposición de alumnos, de docentes y también de terceras personas en la biblioteca aquí en la Universidad Nacional del Este, en la Facultad de Filosofía. Leila defendió este trabajo con otros dos compañeros, los dos hicieron el trabajo, entregaron en tinta, y el de Leila sí se hace o se desarrolló en el sistema Braille, atendiendo también a la discapacidad visual parcial que la misma sufre y el trabajo destinado a las personas que tienen esta condición. Leila conversó con nosotros, Leila Luján Ramírez, y les parece que compartimos con la audiencia lo que nos decía sobre este trabajo. Dale, dale, escuchemos. Yo soy universitaria con discapacidad visual y para mí es realmente algo satisfactorio porque desde un inicio yo había querido realizar un trabajo de investigación en el sistema Braille para que personas con discapacidad visual tengan acceso a materiales así, a los cuales yo en algún momento no tuve acceso para mayor información. y el mensaje que quiero dar con esto es que la inclusión es un tema muy amplio y esto recién empieza, los materiales van a seguir creciendo, van a ir habiendo y por sobre todas las cosas que las personas con discapacidad visual pueden lograr muchas cosas, pueden plenar muchas cosas y por sobre todo también que pueden ser profesionales capaces de realizar mucho más de lo que la gente o la mayoría de la gente también cree de ellos. Hay gente que no sabe, Leila, que no conoce y por eso se limita. Claro, muchas veces las personas con discapacidad visual no tienen miedo de acceder a una educación superior porque no saben qué institución educativa puede realizar o qué institución educativa o en este caso superior está abierto a esas personas con discapacidad visual o entre otras. Entonces la idea siempre es fomentar la inclusión a través de acciones porque palabras hay mucho, teorías hay mucho, pero fomentar. Bueno, qué interesante lo que mencionaba y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas personas con discapacidad que directamente por la falta de materiales en braille no accede a contenido de este tipo. Si tuviera que realizar, por ejemplo, alguna investigación, no tiene material suficiente en braille como para realizar esos trabajos de tarea investigativa en el ámbito universitario o para cualquier otro trabajo que deba realizar eventualmente y que la universidad también se adecue a realizar la evaluación de estos materiales presentados en braille, le parece sumamente interesante, ¿verdad, Estela? Impresionante. Esto es lo que tiene que hacer la universidad, ¿verdad? Estos trabajos de investigación, hacer ciencia y cómo va a ayudar esto a los que tienen discapacidad visual. Así que aplausos a esta alumna. Absolutamente. Muchísimas gracias, Noelia, por este reporte. Gracias, señora, por comentarnos un poco también con relación a este trabajo y muchas felicidades, por supuesto, también a quien presentó este trabajo. El otro extremo ahora, el otro extremo es como una joven se dedica en cuerpo y alma al estudio y hace algo innovador y hoy tenemos en duda si es que Hernán Rivas, senador de la Nación, cursó el estudio secundario. O sea, que es justo eso. Ni siquiera el universitario. Ni siquiera el universitario. El secundario estamos hablando. El secundario ya es ahora. El primer, la primera tesis en braille y la primera tesis de reelección en una carrera de derecha.